¿Qué tal amigos que hasta ahora se conectan a nuestro canal? Vengo con un nuevo tutorial para aquellas personas que quieren eliminar la voz de las canciones para utilizar la pista como karaoke. Les voy a enseñar de una manera súper sencilla cómo podemos realizar esto en menos de 5 minutos. Voy a colocarles a sonar una canción que previamente he buscado, que no tenga derecho de autor, lógicamente, para evitar que YouTube bloquee nuestro video. La canción es esta que les voy a compartir, es una canción campesina. Si vinieras de nuevo aquí a mi lado, te entregaría mi noble corazón. La canción se llama Ven a mi lado, es de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura, una corporación que promueve el talento de los adultos mayores en el departamento norte de Santander, específicamente en el municipio de Villa del Rosario, de donde yo soy, desde donde es nuestra marca Digital Audio Master 2. Pues básicamente lo que queremos o lo que vamos a hacer en este tutorial es quitarle la pista a esta canción para que podamos utilizarla como karaoke. Lo vamos a hacer de una manera súper sencilla y les invito para que visiten este sitio que me encontré en internet. Se llama vocalremover.org.es. Es súper sencillo, aquí está la URL, no la voy a dejar en la descripción del video, así que pendiente, por favor, pendiente, 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 para que ustedes puedan conseguir este sitio web. Es súper sencillo. Lo único que tenemos que hacer cuando ya tenemos lista la canción es buscarla, de donde yo la tengo, en este caso la tengo aquí, y la voy a arrastrar y la voy a soltar. En ese momento la plataforma automáticamente comienza a realizar todas las configuraciones. Funciona con esta canción y funciona con cualquier otro tipo de canción. Y súper rápido, súper genial, mire, aquí nos mostró, nos muestra ya la pista y nos muestra la voz. Pongamos a sonarla, dándole play. Si yo quiero, puedo subirle un poquito a la voz para mirar cómo quedaría si esto es lo que yo quiero. Listo. Si yo la voy a utilizar como karaoke, yo les recomiendo que puedan dejar la voz un poquito abajo, como para que se guíen y no se vayan a perder. Pero si ustedes la quieren utilizar para sobre esa en cualquier interpretación, colocar su voz, pues les recomiendo que eliminen lo que es la voz y aquí ustedes le digan qué es lo que quieren. La plataforma nos ofrece tres opciones de guardado. Nos ofrece guardar música, guardar voz, o en este caso, si yo subo la voz un poquitico, miren cómo se habilita aquí música más voz. De acuerdo al nivel que yo le ponga a la música. Sí, es cierto. Existen otros plugins para softwares que permiten hacer esto, pero recuerden que los plugins son pagos. Los resultados que se obtienen son mejores. Pues lo dejo a su consideración. Pero si lo quieren hacer de una manera súper fácil, súper rápido, sin necesidad de complicarse nada y obtener ese resultado pronto, les invito para que utilicen esta plataforma. Es de verdad espectacular. Voy a guardar la música solamente. Bien a mi lado le voy a poner uno. Ah, yo aquí la tenía ya, voy a eliminarla. Bien a mi lado. Ahora voy a guardar la voz únicamente, pero para eso voy a subirle el volumen a la voz, para guardar solo la voz. Y voy a guardar la música más la voz, pero le voy a bajar un poquito de volumen para que me quede solo como karaoke. Y la voy a guardar música más voz. Miren que aquí está realizando la codificación. Es súper sencilla esta plataforma. Muy recomendada para aquellas personas que quieren de manera súper sencilla, súper rápido y ágil poder tener una pista como karaoke. Entonces aquí yo le voy a poner bien a mi lado vocals y música. Listo. Ya las tengo las tres. Mostrar en carpeta. Las voy a abrir acá. Y aquí están los tres archivos que yo guardé. Music, se lo voy a poner a reproducir. Se lo pongo a reproducir para que se den cuenta que es la canción y que no tiene ninguna alteración, que no es que yo esté inventando esto. No hay voz. Ahora vamos a poner la voz solamente. Ajá, ya arrancó. No hay música. De nuevo aquí a mi lado Te entregaría mi noble corazón Y aquí está la voz del señor Y ahora vamos a mirar Con la voz baja como dañe Te entregaría mi noble corazón Bueno, no es más en este tutorial. Les invito para que se suscriban a nuestro canal. Por supuesto que ustedes lo han notado con algún cambio como sabor y son Johnny Nieto Rojas porque estamos en un nuevo proyecto apostándole a la promoción de la cultura colombiana, a la promoción de la gastronomía y por eso hemos utilizado una canción primero inédita y segundo autóctona de nuestra región colombiana que como les dije es de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura. El video oficial está en YouTube. A ver, vamos a ver si lo conseguimos. Sí, aquí está el video oficial de esta canción. Ven a mi lado. Este es el artista y esta es la gente de la Corporación Despertar por el Arte y la Cultura. Aparece en el sitio web de Metro Televisión. Señores, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por seguirlo. Y ya saben, cuando necesiten quitarle la voz a las canciones de una manera súper rápida, no se compliquen buscando softwares de pago o buscando plugins si lo que quieren es hacerlo para divertirse. Utilicen esta plataforma que les estoy mostrando. vocalremover.org slash punto es slash Nos vemos en el próximo tutorial. Suscríbanse, comenten, activen las campanitas de notificación y díganme qué otro tipo de videos les gustaría que subiéramos para con todo gusto estarlo subiendo.